Acá están las dos amiguísimas La de negro soy yo En Pinamar Con Janina a la torre Hay un quilombo ahí entre ustedes ¿Qué pasó? No sé qué pasó, qué sé yo Éramos chicas, era celosa Compartíamos el mismo grupo de amigos Le molestaba que yo era re flaquita Y era como muy llamativa Compartíamos así como la parte de la facu Y éramos amigas, qué sé yo Pero estudiaba más que dos años Al segundo año dejamos de ser amigas Porque vos tenías un problema personal conmigo Me hacías bullying Me dejaste sin todas mis amigas Vos me dejaste hablar tres años Porque yo era flaca Y creías que yo vomitaba tus tortas Que la separaste de los amigos Culpa tuya La dejaste sin amigas ¿Qué hice? Carolina es la del medio Que era mi mejor amiga Que la perdí por Maru Me puse a rezar por ella Porque la verdad Pobre chico Tendría que haber rezado por mí Cuando me dejé sin amigas A los 19 años Por ser más flaca que ella ¿Te tomarías un cafecito con Janina? Sí ¿No la perdonás a ella? No, no, no Fue muy dura conmigo ¿No podrías compartir una cena con ella?